Vamos a hacer un corte, un corte para poder ubicar el medidor en su lugar. Vamos a ver si nos va explicando cada cosa que va haciendo para que las comunidades conozcan qué es lo que se hace y cómo se hace. Vamos a hacer este corte aquí para poder unir la otra parte. ¿Qué tipo de cuidado debe tener un fontanero para dejar un buen trabajo? La verdad que el cuidado más que debe tener uno es saber aplicar el pegamento y poder unir bien la unión para que quede bien pegado y no haya fuga. Muchas personas se preguntarán, pero si hay agua ahí, si se moja el pegamento, ¿siempre trabaja? El pegamento trabaja siempre y cuando lo apliquemos primero en seco y después que le caiga el agua un poquito no hay problema. Pero primero lo aplicamos en seco como lo vamos a ver ahorita. ¡Gracias! En este momento, ¿qué está haciendo, don Rubén? Instalando la válvula en la parte de... para poder conectar. ¿Qué tipo de piezas son las que lleva? ¿Qué tipo de adaptadores? Entonces, lleva válvulas de bronce y uniones de bronce y empaques y el medidor que es de bronce y plástico. Ya estamos cerca, aquí donde va a ser el corte. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo aplicamos en seco para que el pegamento pueda trabajar excelente. De otra manera no trabaja. ¿El pegamento se coloca en el lugar donde se va a hacer el corte? ¡Claro! En seco. Ahora hago el corte, se moja, pero siempre trabaja el pegamento. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por qué! ¡Sí! 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 de esta manera cuántos segundos, cuántos minutos más o menos uno debe esperar para que quede el pegamento 60 segundos 60 segundos sin cerrar la válvula esto para no darle presión al pegamento para que no se pueda salir para que pueda trabajar y pegar gracias don Rubén, gracias por sus recomendaciones para hacer la fontanería en la casa también, fue un placer en verdad atenderle